Bueno, Ignacio Rearte, zaguero central de estudiantes, ¿cómo sentiste el partido? ¿Cómo? ¿Cómo sentiste el partido? Un partido lindo, la gente nos acompaña mucho, así que contento por el resultado. ¿Qué sensaciones te quedan cuando volviste la virtualidad, justo contra talleres? Sí, algo muy lindo y bueno, que a suerte se nos dio el triunfo y lo importante es que el plan es el Estado Unido y si juega, hace lo mejor, ¿no? ¿Emociona el acompañamiento de la gente? Sí, sí, por suerte, por suerte sí nos ha acompañado mucho la gente y bueno, pudimos hacer nuestro juego y ganarle un grande, ¿cómo estaba? ¿Lo viste bien el equipo dentro de la cancha? Sí, muy bien, el primer tiempo más que todo, después del segundo tiempo nos cuidamos más, no nos salimos a buscar tanto, un juego por resultados, otro juego porque no se veron ellos, pero bueno, al final tuvieron 9-1, pero bueno, por suerte nos ganan más. ¿En el transcurso del partido, asustado por así decirlo, que se lo empataron o que le pasaron a los fantasmas de estas 6 fechas que pasaron sin poder ganar? No, asustado no, pero bueno, siempre uno le pasa por cada vez esas situaciones y bueno, en este momento estábamos mal, ¿viste? en ese momento, porque bueno, por suerte lo pudimos aguantar, ¿no? que es lo que nos costaba mucho. ¿Tu partido, cómo lo viviste? No, tranquilo y creo que hice un papel, que lo rendí la de equipo y el grupo. Bueno, Ignacio Rearte, muchas gracias.